Estudiantes. Mañana va a estar firmando Gastón Fernández. Su nuevo vínculo con Estudiantes de La Plata será por un año más. Gran acierto. Con el Pincha una decisión justamente de él. Ahí lo vemos en el entrenamiento del día de hoy. Gastón Fernández con look renovado. Está cada vez más blanco. Cada vez más blanco. Lo de Israel Lamonte. A lo de Israel Lamonte. Una decisión que la tomó él. Se reunió con Milito. Habló también con Juan Sebastián Berón. Con Agustín Alayes. Limó as perezas. Y finalmente va a continuar por una temporada más con Estudiantes. Hoy el Pincha que entrenó en turno matutino. Volverá a entrenar en el día de mañana. Y el sábado en el Estadio Ciudad de La Plata. Jugará un amistoso por la mañana. Probablemente sin público. Por lo que conlleva abrir el Estadio Ciudad de La Plata para la gente. Te piden efectivos policiales. Y es un costo que el club no puede afrontar. Para jugar un amistoso ante Fénix de Uruguay. El sábado por la mañana podrá asistir a la prensa. Le caudaría un montón de plata. La gente está ansiosa de ver algo de estudios. Claro, mucho tiempo se hace el fútbol. Pero para abrir la cabecera, la que da a 32, digamos, te piden 2.000 efectivos policiales. Ah, bueno. Es mucho, ¿no? Capaz para que no hay tanta gente. Ah, si vos necesitás 2.000 para abrir una... Bueno, pero son los arreglos que tiene... Bueno, igual bien por estudiantes de... 2.000 efectivos policiales. 2.000 entre UTEDIC. Para un partido amistoso. Que no hay equipo de... Con 500 sobra, muchachos. Con 500, con 100 sobra. 100. Ah, aparte de un amistoso. A la mañana. Sí. Ponía un bono de contribución. ¿Y por qué no en el country? Porque se quiere preservar también las canchas del country club. Y también para que los refuerzos puedan conocer el estadio de Ciudad de la Plata. Seguramente sube el minuto Federico González. Ángel González, que en las próximas horas también va a estar firmando su contrato. Y habrá que ver qué pasa con los refuerzos. No imagino que se cierre alguno acá el fin de semana, pero por ahora el mercado de pases de estudiantes viene siendo bastante correcto. Muy bueno. Y el estadio que sigue avanzando de estudiantes. Bueno, hoy por el tema que anda mal el WhatsApp y todo eso, creo que no podemos mostrar una... Igualmente hoy se firmó el convenio por la pantalla LED, que va a estar ubicada encima de la cabecera de 57. Así que el estadio de estudiantes sigue creciendo y avanza en esto también. Y pensando ya en el 9 de noviembre, ¿no? En el 9 de noviembre, sí señorita. Bueno, nos vamos y a la vuelta tenemos mucho más todavía. Exactamente. Venda, lo que viene. Bueno, tenemos Vole con Pavo Castro y obviamente automovilismo con el ruso de Erudia, así que... Está acelerando el ruso, eso que puso el tiempo que está como loco está. Está esperando que cambie el semáforo. Así que nos vamos al corte y luego continuamos con más Somos Deportes. Sigue enamorándote, sigue persiguiéndolo, si el impulso viene de tu corazón.